Autoridades municipales y estatales, a través de distintos proyectos, han anunciado planes para favorecer el andar en bicicleta a través de ciclovías y carriles bicis. El objetivo, sostienen los promotores de estas iniciativas, no es eliminar el uso del automóvil, sino el abrir alternativas que ya funcionan en ciudades de Europa y Estados Unidos, para que en las calles puedan convivir peatones, ciclistas y camiones urbanos con los coches. Son muy positivas, solamente pedimos que sigan los consejos técnicos de los expertos en movilidad, para que sea algo positivo para la ciudad y que sea bien implementado. En San Pedro ya se perfila una red de 110 kilómetros de ciclovías. En Monterrey, también han anunciado un proyecto de ciclovías, que en adelanto se contempla pueda pasar por calles como Ocampo, Juárez, Morelos, Zaragoza y Suazua, además del barrio antiguo. Junto con el municipio de Santa Catarina, además ambos municipios contemplan una red intermunicipal. Desde el gobierno del estado, los proyectos de Ecovía contemplan impulsar el uso de la bicicleta con la colocación de estacionamientos en las estaciones. Pues tenemos mucho a favor, porque realmente vamos iniciando y tenemos la experiencia de muchos países que podemos tomar para poder hacerlo bien. Hay experiencias latinoamericanas, europeas, estadounidenses que nos pueden servir de sustento para que pueda ser una excelente implementación en la ciudad. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Abraham Vázquez, elnorte.com